Bienvenida mi queridas arañitas nuevamente a tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. En esta oportunidad tenemos este hermoso diseño, súper fácil. Así que quédate hasta el final del video y aprende a hacerlo conmigo. Acá tenemos los hilos que vamos a utilizar. Hilo coreano, uno de 75 centímetros. Acá tenemos uno de 1 metro 40 y uno multicolor que tenemos 60 centímetros. Así que comencemos con el de 75 centímetros y te sugiero que puedas tenerlo del grosor de 1 milímetro. Muy bien, vamos a unir las puntas así y a doblar el hilo a la mitad para que quede doble. Ahora vamos a realizar un nudo simple en las puntas. Lo máximo hacia las puntas que podamos para aprovechar el largo del hilo. Subimos el nudo poco a poco y apretamos fuerte. Listo, ahora vamos a hacer otro nudo dejando la separación de 6 centímetros. Pero antes cortamos el hilo que nos sobra y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Para que este nudo que acabamos de hacer no se nos vaya a desarmar. Listo, quedó perfecto. Ahora sí, vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Y así nos debe quedar. Apretamos fuerte. Y de nudo a nudo tenemos 6 centímetros de separación. ¿Ves? Este lugar es donde realizaremos el cierre. Ahora vamos a tensar muy bien este hilo. Acá les dejo mi número de teléfono para que puedas contactarme. Y así inscribirte de forma gratis en nuestro curso. Así que aprovecha. Escríbeme desde ya y disfruta nuestro curso gratuito que tenemos para ti. Aquí doblamos nuestro hilo a la mitad y lo colocamos doble. Para colocarlo en la parte de abajo de nuestro hilo central. La mitad exacta para que podamos tener el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Y comenzamos nuestro nudo plano como lo conocemos. El de la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo. Poco a poco vamos subiéndolo. Y antes de apretarlo en total, vamos a tomar el hilo de 60 centímetros, que es el hilo multicolor. Y lo vamos a introducir en este agujerito de arriba hacia abajo. Apretamos fuerte fuerte para que quede bien apretadito este hilo multicolor. Muy bien, está perfecto. Como el hilo multicolor está en el lado derecho, lo tomaremos para guiarlo hacia el lado izquierdo. Y realizar un nudo festón rodeando el hilo anudador del lado izquierdo. Así, por debajo y regresa por arriba por este agujerito que se hace. Miren, por debajo y regresa por arriba. Apretamos, lo dejamos hacia un lado y realizamos nuestro nudo plano. Lo dejamos a un lado y ahora el nudo plano lo comenzamos con la izquierda y el de la derecha por debajo. Y apretamos. Listo. Muy bien. Cuando tengamos este nudo, vamos a realizar nuevamente el nudo festón, pero rodeando el hilo de la derecha. Por abajo y regresamos por encima, entrando por este agujerito. Y cambiamos de posición del hilo multicolor. Ahora está en el lado izquierdo. Volvemos y realizamos nuestro nudo plano. Y luego rodea el lado izquierdo. Por debajo y regresa por arriba. Apretamos y hacemos nuevamente nuestro nudo plano. Muy bien. Y ahora nuestro hilo va a rodear por debajo. Regresa por arriba. Sacamos por este agujerito y apretamos. Poco a poco lo vas logrando realizar y observando cómo está quedando tu tejido. Así que observa detenidamente antes de ponerlo en práctica. Para que veas dónde sale, dónde entra el hilo. Hacemos el nudo plano. Apretamos. Y luego el hilo multicolor rodea el hilo derecho por debajo. Regresa por arriba. Sacamos por este agujerito y apretamos. Lo dejamos hacia un lado y realizamos nuestro nudo plano. Por debajo. Y apretamos. Bien. Ahora rodea el lado izquierdo por debajo y regresa por arriba. Apretamos. Y cambia de posición ahora del lado derecho. Muy bien. Vamos a comenzar el nudo plano con la izquierda y el de la derecha por debajo. Y el hilo multicolor rodeará el hilo de la derecha. Como ves, alternamos de lado y lado. Cuando rodea el hilo de la derecha por debajo y regresa por arriba, hacemos un nudo festón. Y cambia de lugar. Ahora el hilo multicolor está en el lado izquierdo. Hacemos nuestro nudo plano como lo veníamos haciendo. Y ahora el hilo multicolor rodea el hilo del lado izquierdo. Alternamos el nudo festón de lado y lado. Y observamos cómo está quedando nuestro tejido de forma de zig zag. Lo cual le da ese toque original que todos buscamos. Espero que lo puedas hacer. No solamente con hilo chino o coreano, sino también con hilo grueso como hilo cola de rata. Y verás lo maravilloso que se ve. Es una técnica súper sencilla, pero súper original. Y puede ser unisex, tanto para caballero como para dama. Anímate a aprender este maravilloso arte y emprender tu negocio para que puedas ganar dinero desde ya con este maravilloso diseño. Así que miren que es súper fácil. Realizamos un nudo plano. Después del nudo plano alternando los hilos de lado y lado. Vamos a hacer nuestro nudo festón con el hilo multicolor. Poco a poco va cambiando de color. Y va quedando perfecto. Recuerden no apretar demasiado. Solo lo suficiente para que quede firme. Y para que no se nos vaya a doblar nuestro tejido. Vamos poco a poco. Por debajo. Regresa por arriba. Apretamos y lo dejamos a un lado. Hacemos el nudo plano. Apretamos bien hacia arriba. Y luego este hilo multicolor vuelve a rodear. Haciendo un nudo festón. Pero ahora el hilo del lado izquierdo. Es muy fácil de hacer. Y sé que tú también lo puedes lograr. Por eso mis queridas arañitas. Te invito a inscribirte en nuestro curso gratis. De esta forma aprenderás a realizar nuevos diseños todos los días. Diseños que te parecerá increíble. Y diseños que te gustará muchísimo. Así que manos a la obra. Aquí vamos a realizar el mismo tejido. Hasta tener el largo que estamos buscando. Si son para caballero. Puede ser de 18 a 20 centímetros de largo. Solo el tejido. Si es para damas. Puede ser de 14 a 16 centímetros de largo. Es una medida estándar. Pero si quieres que quede del largo perfecto. Puedes tomar una cinta métrica. Y tomarle las medidas a la muñeca. De la persona a quien se las vas a realizar. Aquí vamos a seguir haciendo este hermoso tejido. Hasta terminarlo en su totalidad. Repitiendo exactamente los pasos. Si eres principiante. Te invito a observar detenidamente paso a paso. Para que puedas lograr realizar tu hermoso diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo. Aquí ya tenemos el largo que queríamos. Miren. Ahora estos hilos que nos sobran. Debemos cortar y sellar. De tal forma que los sellos queden en la parte trasera de nuestro tejido. Así que vamos a sellar nuestro hilo multicolor. Tanto aquí abajo como en la parte de arriba. También debemos sellarlo. Poco a poco vamos haciendo un buen sello para que no se nos vaya a desarmar. Muy bien. Luego de terminar vamos a tomar estos hilos centrales y vamos a realizar dos nudos. Uno al principio del tejido y uno dejando la separación de 6 centímetros. Cortamos el hilo que nos sobra y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Esto lo hacemos para que de extremo y extremo de nuestra pulsera nos quede exactamente iguales. Miren como nos queda nuestro maravilloso trabajo. Un tejido diferente, divertido y bastante original. Para el cierre voy a utilizar una hebra de 20 centímetros. Cruzamos los hilos así. Y aquí vamos a hacer el cierre corredizo. Este nudo siempre lo realizo. Es un nudo franciscano que lo uso como nudo corredizo para las pulseras. Me parece súper fácil, rápido y combina con todo tipo de pulsera. Pero quiero invitarles a todos a que si pueden entrar en nuestro canal. Donde tengo una clase dedicada a distintos cierres de pulsera. Puedes buscarlo como cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. Allí encontrarás una gran variedad que te ayudará a utilizar el que se haga más fácil para ti. El que te guste más y combine con tu hermoso diseño. Así que aprovecha. Inscríbete en nuestro canal y busca esta maravillosa clase de cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. Acá solo cortamos los hilos y sellamos para terminar nuestro cierre corredizo de nudo franciscano. Me encantaría saber qué tipo de nudo te gusta utilizar como cierre. Por eso en la parte de los comentarios puede dejarme dicho qué tipo de cierres utilizas más en tus pulseras. Luego de cerrar debemos verificar que desliza bien tu pulsera y ha quedado perfecto. Así que mis queridas arañitas espero que puedas lograr tener un resultado como este. Aquí he utilizado para una muñeca de 14 centímetros. Si necesitas que tu pulsera quede más larga recuerda aumentar las medidas que les di al principio. Espero que les encante el resultado y me regalen un me gusta. También me encantaría que te puedas inscribirte en nuestro curso gratis para que aprendas y puedas observar todos los videos y todas las clases que tengo para ti. Así que aprovecha escríbeme a nuestro whatsapp mediante este número. Guarda el número y escríbeme para que puedas inscribirte en nuestro curso gratis. Y antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.